¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos aquí en Garage LA, Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Qué gran placer de estar con Angie Busey en este estudio. Muchas gracias por participar. Gracias por la invitación, Ricardo. Ya que estás aquí, quiero que nos cuentes un poquito, porque esto es algo que creo que hay cierta analogía con esto. El estar tan bella, mantenerte tan bella todos los días, ¿qué debes hacer? Gracias por el cumpleaños. Mira, yo pienso que hay tres, es como la receta. Sí, voy a tomar nota, voy a tomar nota. Que es comer saludable. Comer saludable, ok. Hacer ejercicio por lo menos dos veces a la semana y dormir. Y dormir. Sí. ¿Y cómo cuidas tu piel? La humecto con crema, con perfume, porque siempre me gusta tener ese aroma de la mujer, ¿no? No sé, yo ya me estoy enamorando. Ya, ya. Sí. Pues, ¿qué más te puedo decir? ¿Y para el cabello? ¿Algo especial? Sí. El cabello tiene un cuidado especial, aparte que tengo la estilista que me lo hace cada dos días. Ok. Ok. Me pongo tratamientos, además, trato, si sé que voy a salir de viaje, pues compro mi spray, para que no se ponga grasoso. Entonces, el spray es un shampoo que es seco, se llama el shampoo seco. Ok. Entonces, me lo he hecho, entonces, el cabello de gaso se mea, no se mea con nada de grasa, se mea muy brillante. Muy brillante. Bueno, fíjate que todo lo que me acabas de decir es exactamente lo que yo hago con el carro. ¿Sí? Sí. Porque primero, para comer bien, hay que ponerle la gasolina correcta. No puedes andar con gasolinas económicas o mirando cuánto cuesta la gasolina. Entonces, la gasolina es la comida del vehículo. ¿Ok? Entonces, ejercicio. Sí, hay que darle ejercicio al automóvil. ¿Y cómo le das ejercicio? Si estás constantemente en el tráfico de Los Ángeles, de vez en cuando, como el motor no está funcionando a pleno, y acuérdate que el motor está diseñado para que ande hasta las 6.000 revoluciones, muy rara vez lo hacemos. Por lo general, el motor se mantiene en 2.500, 2.500, porque primero que no tenemos lugar para ir rápido, y segundo es que los fabricantes, de alguna manera, bueno, lo hacen de una manera específica, calculan que la transmisión haga que el motor vaya a pocas revoluciones para que no utilice gasolina. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Cuando estás en el tráfico, se comienza a formar ojín en las válvulas, en el escape, y de vez en cuando, hay que llevarlo a las 4.000, 5.000 revoluciones para que se limpie, para que haga ejercicio. ¿Ok? Otra cosa que dijiste bien, muy importante, crema, shampoo, pues al auto hay que lavarlo. Y es muy importante qué tipo de producto utilizamos para lavarlo, porque hay gente que utiliza el jabón para lavar los platos, que eso puede arruinar la pintura. Claro. Hay gente que, lo he visto, y lo he visto cuando utilizan el shampoo con el que te lavas el cabello para lavar el auto. Otra vez, la piel, la superficie de los automóviles son diferentes materiales y diferentes tipos de pinturas que van a reaccionar de acuerdo a los químicos que tú le pongas. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa que, perdón, dijiste que para que brille como tú, tenemos que encerarlo y hay que pulirlo. Claro. Para que se vea siempre tan lindo como tú. Claro. Así que ven que hay un montón de similitudes. Oh, sí, definitivamente, mira. Pero creo que esto es muy importante para que el auto te dure más, para que se vea bien como te ves tú constantemente. Y, en cierta manera, a veces puede ser casi un reflejo, ¿no? Claro. Sí. Yo no, eso sí que mi reflejo sería terrible con mi auto porque siempre es un desastre, lleno de cosas y ando a las corridas, pero sí es importante esto. Así que te agradezco por los consejos, ¿eh? Porque ahora... Estás tulista. Cuando vea mi automóvil voy a pensar, Angie, Angie, tengo que ver cómo mantener a Angie tan bonita. Muchas gracias por participar con nosotros, ¿eh? Gracias a ti, volvemos a hacer.